Salud chicos Por nuestra amistad Adriana Alex y yo tenemos una inquietud ¿Inquietud? ¿Por qué cada vez que salimos siempre cargas con esa mochila? Ay, es una larga historia Queremos que nos la cuentes Resulta y viene el caso Que mi padre cree que yo estoy en la universidad Entonces tengo que salir así con la mochila Para que no sospeche nada Pero ni Judas se atrevió a tanto Y a este, que moca le picó Ese es Daniel, el resentido del barrio No hace ni deja de hacer Bueno, está feo él Un hombre joven y con esa actitud Ay, sí No, yo quiero un rumito o ya la cerveza Sí, para la fiesta de mañana Hija Trata de descansar, estudia demasiado Y aparte no te está alimentando bien Ay, sí papá Es que estoy haciendo mucho trabajo de la universidad Entiendo Te prepararé algo de comer para que siga estudiando Gracias papá Ahora vengo Mira hija Buen provecho Gracias Para buscar el prestado Sigue estudiando Queda el jugo en la boca también Daniel Buenas tardes, ¿cómo está? Bien Joaquín, ¿y usted? Ahora mismo iba de camino para su casa Para pedirle un favor Dígame, cuénteme Si está en mi alcance ¿Puedo mover? ¿Qué puedo hacer? Es para ver si usted me presta un dinero Para pagarle la universidad a mi hija Adriana ¿Para pagar la universidad a su hija Adriana? Sí, mi hija es estudiante de término ¿Estudiante de universidad? ¿Qué está insinuando Daniel? No, yo no estoy insinuando nada Don Joaquín Solamente que usted tiene que abrir bien los ojos con su hija Para ver si es verdad que esté estudiando Mire, si usted no me quiere prestar el dinero está bien Pero no se invente calunia sobre mi hija Joaquín, tranquilo, yo solamente estoy diciendo lo que veo Yo mejor me voy de aquí No, pero no se vaya, tenga el dinero No, no me preste nada, quédese con su dinero Pero la hija de Joaquín no debería de engañarlo así, de esa manera Hija, ¿para dónde va con tanta prisa? Eh, voy a la universidad, que tengo un examen Entonces estoy muy tarde Pero, ¿no lleva tus cosas? Ay, sí, se me olvidó ahí, escúzame papá Gracias por recordármelo Sabe que si va a estudiar, tienes que llevar todas tus cosas para la universidad Papá, hablemos luego Ve con Dios, hija Adriana se comporta de una manera muy extraña ¿Será que el vecino tiene razón? Ay, hola chicos, pensé que no llegarías Dime, ¿y para qué tú trajiste esa mochila si para el lugar donde vamos no la van a dejar entrar? Ay, imagínate, mi papá me vio cuando iba saliendo y tuve que devolverme a buscar la bendita mochila Eso te pasa por no decirle la verdad a tu papá Ay, Noris, tú eres la menos indicada de hablar Porque mucho que te beneficias del dinero que le saco a mi papá Ya, chicas, no es el momento Mira, mejor tira esa mochila por ahí atrás que no creo que a nadie le interese eso Tú tienes razón Tú tienes razón Vamos Cuánto cinismo el de esta muchachita Daniel, ¿se puede saber que usted busca por aquí? Vine a traerle esto Por esa mochila de mi hija, ¿qué le pasó a mi hija? Sí, esa es la mochila de su hija Y tranquilo, que a su hija no le pasó nada Ella, como siempre, se fue a andar con sus amiguitos A darse unos traguitos y dejó la mochila tirada en un callejón Yo no comprendo la manera suya de ensañarse con mi hija y difamarla de esa manera El que no comprende, lo ciego que está usted soy yo Mire bien aquí para que se quite la venda de los ojos Dios mío, yo no comprendo por qué Adriana me tuvo engañado todo este tiempo Lávese la cara con jabón para que pueda ver con claridad ¿Qué te sucede, papá? Adriana, ¿cómo te fue la universidad? Ay, súper bien, papá ¿Y tu mochila dónde está? Ay, lo dejé donde mi amiga Noris Adriana, ya deja de mentirme, ya lo sé todo Eh, esa mochila no es mía, papá Ya basta, Adriana ¿Cómo pudiste engañarme todo este tiempo? Haciéndome creer que estaba en la universidad estudiando Cuando en realidad lo que hacía era que te iba de fiesta con tus amigos Ay, lo siento mucho, papá Cometí un error, perdóname, por favor Lo que hiciste es imperdonable Yo rompiéndome el lomo para darte todo a ti Para que te convirtiera en una profesional Y tú lo tiraste todo a la basura Eres una malagradecida Perdóname, papá Yo no lo vuelvo a hacer, por favor No, Adriana, yo no te puedo perdonar Para que yo te pueda perdonar Y recuperes mi confianza Tienes que demostrármelo con hechos, tu arrepentimiento Papá, perdóname, te prometo Que voy a volver a la universidad Y me pondré a estudiar de verdad Y buscaré un trabajo Y trabajaré duro para pagar los estudios Eso espero Porque te digo algo El hijo que engaña a sus padres Se engaña a sí mismo Porque tal vez yo perdí dinero Pero tú perdiste mi confianza Y el tiempo, que todavía es más valioso